Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Soy Consuelo Pérez Ramo y este es mi canal de cocina, Consuélate Cocinando. Sí, Consuélate Cocinando. Espero que no sea la primera vez que viene, pero si es la primera vez que estás en mi canal, bienvenido, bienvenido. Te agradezco que estés aquí y espero que lo veas hasta el final. Hoy le doy la bienvenida también a todos mis amigos, a todos los que pusieron en notificaciones la campanita para que le avisen de todas, de todas las recetas que vamos subiendo semana tras semana. Así que bienvenido a Consuélate Cocinando donde quiera que estés y sea la primera, la segunda o las mil veces que ya estás por este canal. Así que muchas gracias por estar ahí y hoy os digo que vamos a hacer una receta súper fácil. Me la han pedido algunas amigas que la haga y bueno, pues la vamos a hacer. Es una salsa para acompañar lo mismo pescado, carne, verdura, ensalada, lo que sea. Así que y es muy sencilla y muy sabrosa y además tiene unas propiedades excelentes. Así que te digo que vamos a hacer la salsa de perejil. Salsa de perejil y tiene un color precioso. Vamos a hacerla en dos versiones. Una versión que casa más con el pescado y otra versión que casa más con la verdura. Pero las dos las vamos a hacer prácticamente es lo mismo. Varía solamente un ingrediente y eso os lo voy a explicar ahora. Así que pasamos ya a los ingredientes de esta salsa de perejil. Mirad, aquí tenemos los ingredientes de nuestra salsa de perejil. Como veis, un buen manojo de perejil ya limpio para meterlo en la batidora o meterlo en un vaso con la mini pimer, como queráis. Aceite, un buen chorreón de aceite concretamente aquí son 20 centilitros. Perdón, 20 mililitros. Una cucharada de vinagre y sal. Y aquí tengo lo mismo, perejil, aceite en la misma cantidad y en vez de vinagre tengo limón y sal. Y aquí en medio lo que tengo es un poco de queso crema que le vamos a añadir después. Una vez que ya lo hayamos hecho, vamos a hacer una tercera, por así decirlo, una tercera con un poco de queso crema que viene muy bien para algunas carnes y para otras cosas también como pescado, determinados pescados y le da un sabor distinto. Igual, o sea, igual de delicioso, pero una textura distinta. En fin, eso es lo que vamos a hacer y lo vais a ver a continuación. Cada uno, yo uso el vinagre para los que son de verdura. El limón va más para el pescado, pero lo podéis hacer indistintamente. Igualmente, os admite, si queréis, ponerle un poco de ajo. Yo en mi caso no se lo pongo, pero no quiere decir que no lo admita. Lo admite perfectamente, como si fuera una especie de alioli. Lo admite, pero yo no se lo voy a poner en esta ocasión. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos entonces adelante con la elaboración que es muy simple porque es meterlo todo en el vaso de la batidora. Vamos a poner dos vasos, que es lo que vamos a usar. Dos vasos, uno para una cosa y otro para otra. La misma batidora, no hace falta que la lavemos. Cuando la saquemos de un sitio, la podemos meter en el otro. Y probando, 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 porque yo no me atrevo a deciros qué cantidad exacta del limón ni qué cantidad exacta de vinagre. ¿Por qué? Pues porque hay limones más ácidos y otros menos ácidos. Y porque hay vinagres muy fuertes y otros menos fuertes. Y entonces, si os digo una cantidad, pues puede ser que os quedéis corta o puede ser que os paséis. Yo lo voy a hacer poquito a poco probando hasta que encuentre el punto deseado. Como veis, no tiene ninguna dificultad. Así que vamos a hacerlo y vamos a ir probando poquito a poco. Bien, pues vamos ya a la elaboración. Empezamos ya a poner en un vaso, en el vaso, en cualquiera de los vasos, vamos a poner ya todo el perejil. Como veis, es un buen manojo de perejil que ya está limpio. Le he quitado todo lo que pueda tener de posibles hojitas trastornadas o lo que sea. Le ponemos el aceite completo. Le ponemos la sal, pero como veis, es muy poquita sal. Muy poquita porque siempre podemos rectificar y poner más si hiciera falta, pero no quiero pasarme de sal. Poquita sal. Y le vamos a poner un chorroncito de limón y vamos a ir probando. Un chorroncito de limón. Y probamos. Ahora ya metemos la batidora y batimos muy bien. Al máximo. Así que para que no haga ruido, lo voy a parar. Y hemos puesto aquí todos los ingredientes. Una cucharada de vinagre, todo el aceite que teníamos, el poquito de sal y vamos, igual que en la anterior, vamos a batir. Aproximadamente unos tres minutos. Acabamos ya con esta también. Esta es la de vinagre. Y la vamos a volcar en su cuenco. Es primordial el que esté muy bien batido. Que esté muy, muy, muy bien batido. Así que esta es la de vinagre. Como veis, tiene un color precioso. Y ahora vamos a hacer una que es mezcla de limón, de vinagre y mezcla con el queso. Así que ponemos aquí el perejil también. Ponemos todo el perejil. Ponemos el aceite. Lo que nos quedó del limón anterior. Y lo vamos a compaginar con un poquito de vinagre. No mucho. Igualmente con el queso crema. Y vamos a hacer otra salsa que sale riquísima para filetes y cosas así. Carne asada. Sale extraordinaria. Y la batidora no tenemos que limpiarla ni nada. O sea, volvemos a meterla sin necesidad de limpiarla. Y volvemos a mezclar muy bien. Apago mientras tanto para que no haga ruido. Ya tenemos hecha también lo que es la mezcla con el queso crema también. La voy a volcar en su cuenco para mostrarosla ahora en la mesa. Como veis es muy sencilla. Y es una salsa que se puede tener en el frigorífico. Y te viene estupendamente para acompañar los mismos pescados, carne, verduras, ensaladas. La puedes hacer como más te guste. Mira qué color más bonito. Verde pistacho. ¿Verdad? Un color precioso. Muy apetitoso también para la mesa. Así que vamos a la mesa ahora ya. Bien. Pero antes de verlo en la mesa, quiero hablaros de las cualidades que tiene el perejil porque es excelente para la salud. Y os voy a leer más o menos un resumen de lo que significa el perejil. Como sabéis, el perejil es una planta milenial. Es una planta que se utiliza tanto lo mismo en cocina que en medicina natural también. Y los beneficios para la salud son tremendos. Significa que como remedios naturales para pequeñas molestias, incluso con beneficios para el cutis, para el rostro. Se puede mejorar y proteger nuestra piel. Se debe hacer un consumo continuo del perejil, pero crudo. Porque en infusión pierde muchas propiedades en el agua caliente. Así que además de eso, ayuda a la digestión. En cuanto que para las digestiones lentas, es magnífico tomar perejil crudo. Puede ser una salsa de esta, por ejemplo. También su alto contenido en fibra regula lo que es el tránsito intestinal. Es también antiinflamatorio. Contiene vitamina C y actúa como un agente antiinflamatorio muy eficaz. Si se consume de forma regular en la dieta o forma de suplemento, las patologías de origen inflamatorio mejoran considerablemente. Como por ejemplo, la osteoartritis, la artritis reumatoide, etc. Es rico en minerales. Contiene un alto índice de minerales de hierro y de zinc. Minerales que son esenciales para purificar la sangre y fortalecer los glóbulos rojos. Por lo tanto, es bueno también en los casos de anemia. Por otra parte, es rico en potasio. Y ayuda entonces a tener una buena circulación regulando la presión arterial. Para todas las personas que sufren de hipertensión, el perejil es un alimento que añadir a su dieta. Así que mira, yo lo estoy haciendo. Yo regularmente hago esta salsa y la como bastante. El perejil y nos ayuda entonces a eliminar ese agua que retenemos en muchos casos. Es un gran antioxidante. Y tiene propiedades también, bueno, es muy bueno también para las uñas y el pelo. El cabello lo fortalece y además evita la caída. Y cuando estamos en periodos de caída, hacer una fricción con un jugo de perejil directamente sobre el cuero cabelludo, acentúa el nacimiento del nuevo pelo. Así que tenerlo en cuenta. Igualmente también alivia las picaduras porque tiene propiedades anestésicas y relajantes. Y protege además los huesos, todo lo que es el sistema óseo. Gracias a la vitamina D y al calcio que contiene. Y por último, combate la halitosis, es decir, el mal aliento, porque tiene tal concentración de clorofila que nos ayuda a eliminar ese mal aliento. ¿Cómo consumirlo? Preferentemente crudo, con las salsas como la que estamos haciendo o directamente en jugos, directamente también en ensalada, poniéndolo como hojas en ensalada, se puede consumir, pero preferentemente crudo. Y en caso de que no sea crudo, pues que se haya encocinado, va a perder muchas propiedades, pero algunas le quedan. Así que fijaros qué maravillosa planta, una planta que es una hierba que se da. Yo tengo varias macetas sembradas de perejil y se dan con muchísima facilidad. Así que bueno, pues un hurra por nuestro perejil. Bueno, pues vamos a ver ya cómo quedan en la mesa los cuencos con la salsa verde o la salsa de perejil. Bien, aquí tenemos ya nuestros tres formas de hacer esta salsa de perejil. No quiere decir que sean las únicas, puede haber otras muchas, pero estas son las que hemos hecho hoy. Empecemos por la primera que hicimos, esta, con limón. ¿Os acordáis? Esta la hicimos con limón. La textura, como veis, y el color incluso, es un poco diferente diferente a la de vinagre. Esta es la de vinagre. Esta es más oscura que la de limón. Como veis, el color es distinto y es por el ácido del vinagre. Y aquí tenemos la que hemos hecho añadiendole un poco de queso crema. Una cucharada grande de queso crema. Y como veis, tiene otra textura también distinta. Es más cremosa, menos líquida. Y esta le viene estupendamente a los platos de carne, por ejemplo, de carne a la plancha. Le viene estupendamente. Carne al horno. Cosas así. Bueno, y por supuesto, a patatas que queráis freír o cocer, esta salsa le viene estupendamente, riquísima. Probadla porque os va a encantar. Cualquiera de ellas os va a gustar. La de limón, mejor para pescados. Pescados a la plancha, pescados al microondas, que se hace facilísimo en seis minutos. Un día haremos la receta del pescado al microondas porque es buenísima y se hace en un santiamén. La de vinagre, para cualquier cosa, de verdura, ensalada, lo que queráis. Se usa indistintamente para cualquiera. Y esta, igualmente, la de queso, que viene bien con cualquier cosa y especialmente con las carnes. Así que ahí os lo dejo. Tres salsas verdes. Tres salsas de perejil. Y ya sabéis que el perejil debe estar presente en nuestra alimentación cotidiana. Bien, ¿qué florecitas tenemos hoy? Pues hoy tenemos unas margaritas. Mira qué bonitas son. Y algunas, como ya es de noche, pues se cierran. Como estas, por ejemplo, que son más claritas de color. ¿Veis? Pero fijaros que tiene como rayitas, rayitas de dos colores en los pétalos. Son tan delicadas, tan bonitas, tan singulares. Es que la maravilla de la mano creadora de Dios es una delicia. Así que ahí os la dejo. Mira qué bonitas son. Y cuando están abiertas, preciosas igualmente. Bueno, pues vamos ya entonces con la última parte de nuestra pincelada de verdad. Bien, amigos, pues ya para terminar vamos a nuestra pincelada de verdad, que es la guinda del pastel. Y hoy dice así. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Qué te parece? Una verdad detrás de otra. Para meditarla, para pensarla. Ya sabes, te dejo el reto. Búscala. Busca dónde está escrito este texto, quién lo escribió, en qué momento, y cómo te lo puedes aplicar a tu vida. Seguro que vas a encontrar un arsenal de fuerza en esa palabra. Así que, bueno, pues aquí acabamos por hoy esta receta de la salsa verde en sus tres versiones. Salsa verde de limón, salsa verde de vinagre, y salsa verde con queso crema. Así que, os lo dejo. Creo que os va a gustar cuando la probéis, cuando la hagáis, si no la conocéis, os va a encantar. Y la vais a tener constantemente en vuestro frigorífico para lo que haga falta. Así que, bueno amigos, pues hasta la próxima, que será la semana próxima. Espero que me deis un dedito arriba, que os haya gustado esta receta, y que merezca por lo menos ese dedito arriba. Y te pido un favor, que si no te has suscrito, te suscribas. Y si tienes, como tendrás, muchísimos amigos, comparte con ellos. Como yo comparto contigo, espero que tú compartas con ellos, y los bendigas como yo te bendigo a ti. Muchísimas gracias, bendiciones a todos, y nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Chau.